Tiene la palabra, David. Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos en una convención de un partido que defiende a ultranza que somos el partido de las personas. Y yo lo creo con firmeza. Y las personas, en su vida, tienen el objetivo de lograr un trabajo que les permita un sueldo con el que comprar los productos y servicios para satisfacer su vida. O sea, compramos nuestra ropa en una tienda, compramos nuestros alimentos en un supermercado y en tiendas y supermercados miramos siempre la etiqueta cuando compramos. De la Administración también compramos unos servicios y cada día más miramos la etiqueta de aquello que compramos. Miramos el precio de aquello que compramos, que es un catálogo de servicios que entre todas las Administraciones nos tienen que dar. Por eso, la Diputación de Castellón entendimos que era fundamental al llegar intentar que esa etiqueta, la contribución que nuestra prestación de servicios tenía, esa etiqueta, ayudaba a que cada vez el coste para el ciudadano fuera menor. Decidimos que podíamos hacer un 30% más con un 15% menos de trabajadores. Decidimos contribuir a la apuesta firme del presidente Fabra de reducir el sector público en la comunidad valenciana. Decidimos que la mejor forma de que la economía local no se resintiera del trabajo de la Administración era que hasta que no cobrara el último proveedor, el presidente de la Diputación no cobraba su nómina. Decidimos que hoy la Diputación de Castellón esté pagando a seis días a fecha factura y que eso fuera una línea que nos permitiera además contribuir a que la deuda de la Administración se redujera a la mitad y estuviéramos hoy pagando un 80% menos de interés. Eso, que al final es lo que hemos hecho todos, la gente del Partido Popular, y es lo que nos une a todos y que solo podemos decir en esta convención porque...